¿Qué son las labores fundamentales de la Fundación? Y también preocuparnos por la salud de ellos, es decir, vacunación, desparasitación y consultas en general. Es lo ideal, prevenir. Es fácil, se podría decir, son cosas básicas, desparasitaciones, vacunaciones. Podemos evitar muchas enfermedades. Desafortunadamente la gente piensa que los servicios médicos veterinarios son muy caros. Tal vez sí, tal vez no. Sinceramente no sé que sea caro, salarios mínimos muy bajos. Entonces tal vez son caros, pero te podría decir un aproximado, no sé, una animada al adulto. Tal vez con 500 pesos al año logras que esté vacunado y que esté desparasitado. Y es una sola vez al año. Tal vez en un cachorro sí es un poco más difícil, ya que necesita más vacunas. Pero la prevención es la base de todo. No contamos con ningún apoyo. Trabajamos a base de donativos nosotros. Y bueno, lo que la gente nos quiera dar, ¿no? Pero un apoyo como tal te podría decir que no. En el DF, afortunadamente, afortunadamente entre comillas, ¿no? Contamos con la Brigada de Vigilancia Animal, que se actúa en ciertos casos. Pero también hay que tomar en cuenta que es una brigada con pocas personas y que ayudan en lo que pueden. En nuestro caso, nos llaman para muchos reportes donde están maltratando a animalitos, donde están en una propiedad privada, donde tienen un dueño. Desafortunadamente no contamos con un marco legal para llevar a cabo este tipo de rescates y de ayuda, ¿no? Pero sí, considero que sí es muy importante y considero que vamos avanzando hacia ese lugar, ¿no? Donde ellos van a estar protegidos, donde algo les ayuda y no te digo imposible, ¿no? Que sean ciudadanos o algo por el estilo. Pero definitivamente son seres vivos que merecen un respeto. Primero, que estén comprometidos con la adopción. Primero, que sepan el por qué lo van a hacer, ¿no? O sea, no nada más es porque está de moda. Comprometidos, que vengan toda la familia, que toda la familia esté de acuerdo. De nada nos sirve que esté en tres y el papá no, porque al final de cuentas tal vez el papá es quien lo mantiene, ¿no? O la mamá no está de acuerdo, pero la mamá es la que se queda todo el día en casa, entonces de nada nos sirve esto. Que sepan que es un miembro más de la familia, ¿no? No solo es un perro, no es un gato, es un miembro más de la familia que necesita paseos, necesita comida, necesita atención veterinaria. Él tiene un virus que se llama peritonitis infecciosa, lo cual hace que en muchos gatos se les inflame el estómago como de pavos y lo hace muy contagioso. Pero él como es portador del virus, nunca va a tener como esta situación, pero no podemos juntarlo con otro gato. Nosotros atendemos a todas las personas que vengan, se pide un donativo, realmente un donativo bajo o lo que puedan dar, ¿no? Realmente muchas veces se les apoya con la consulta y bueno, compren las medicinas. Si atendemos todo tipo de casos, algunos muy especializados, sinceramente no, ¿por qué? Porque no contamos con el equipo, ¿no? Desgraciadamente no tenemos equipos de rayos X, ultrasonidos, cosas más avanzadas. Pero sí, si atendemos la mayoría de las cosas, si no los, bueno, canalizamos con especialistas. En cuanto a cirugías, hacemos esterilizaciones para socorrismos, adopciones, consultas médicas. El teléfono es 5219-3610. Pues también a través de Facebook, de Cambio en Destino, les decía, nos pueden contactar. Correo electrónico que es cambioundestino.gmail.com. A través de estos medios podrían reportar todo. Claro que estén conscientes que no en todos los casos se puede ayudar, ¿no? Desgraciadamente. Es una ayuda de todos, de toda la población y bueno, esos son nuestros números.